Es una bonita noche, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sabes? Desde que éramos niños, siempre me gustó pasar momentos así contigo. La verdad, nunca creí sentir una conexión así de especial con un chico. Yo, lamento si te ofendí en algún momento, pero quiero que sepas que desde que te vi, me hablaste y me sonreíste, te llevo siempre mis pensamientos en mi corazón. En mi vida, eres parte de mi vida. Algo más que solo un buen amigo. Dios, temo en decirte tantas cosas ahora, pero... Buenas noches, jóvenes. El parque no es para esas cosas. Mejor vayan a sus casas de inmediato. Vamos a casa. Sí, sí, sí. No, no. No.